Y bueno, hoy hablábamos más temprano de que vamos a hablar también en un ratito que se vienen los museos en la noche. Y hablando de museos, hay un museo muy particular que tiene que ver mucho con nuestra identidad y que es el MUMI, el Museo de las Migraciones. Exactamente. Y además vos fijate lo curioso que es esto, que hace muy pocos días conocíamos los datos del censo. También. Que Uruguay creció apenas un 1% en comparación a lo que había sido el último relevamiento de hace 12 años. Y que casualmente ese crecimiento se da por la llegada de inmigrantes. Entonces, tenemos un museo de las migraciones, aprovechémoslo y charlemos con el principal referente que es Luis Vergata. ¿Cómo te va Luis? Bienvenido. ¿Qué tal Luis? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo recibirte Luis, porque contigo queremos hablar del museo, pero también queremos hablar de otras cosas. Porque bueno, en tu formación, en tu propia historia personal, hay mucho de esto de las migraciones. Yo creo que todo el público del otro lado también está sintiendo que cuánto hay en su vida. En este momento empezamos a conectar todo de cuánto tenemos de inmigraciones en Uruguay. ¿Cuánto hay de eso? Bueno, si refiero a mi profesión de arqueología, te diría que del principio de la humanidad nos estamos moviendo. Entonces, muchas veces las lógicas que tenemos de pensarnos en estados-naciones, en banderas, hace que nos olvidemos de esas profundidades. Pero siempre estamos en movilidad. O sea, para decirte lo capaz que de una forma que se pueda entender fácilmente, no hay una ciudad en el mundo, nunca hubo una ciudad en el mundo que no estuviera, que no hubiese crecido, que no se hubiese desarrollado, o no se hubiese iniciado siquiera, si no era por la movilidad humana. Entonces, desde ese punto también tenemos que entender que es algo que nos ha acompañado siempre en toda la vida. Y eso a veces también un poco cuando uno es segunda, tercera generación de otros inmigrantes, de personas que llegaron hace un tiempo hacia atrás, se olvida, ¿no? O sea, de que los recién llegados, o sea, también están generando ahí una sumatoria, esa identidad plural que tenemos, que muchas veces, bueno, dentro de los estados no nos perdemos con eso. ¿Vos sabés que hace poquito leí una nota del País de Madrid que se preguntaba si los uruguayos estábamos en vías de extinción, ¿no? Y también leí una frase interesante tuya que decías que la quinta esencia de la cultura era su dinámica. Y en ese sentido te pregunto qué tan importante es la influencia de las diferentes culturas, ¿no? De los inmigrantes en lo que hace a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, y a quizás una forma de hablar que también incorpora ciertos elementos. Porque, por ejemplo, pienso en el caso de Argentina. La verdad que hay varias palabras del lenguaje del lunfardo que las hemos apropiado y que hace 15, 20, 30 años no se escuchaban acá. ¿Te da esa sensación también? Sí, claro. Primero reconocer que dentro de esa movilidad también hay una movilidad que es interna, que está totalmente invisibilizada. O sea, hay una movilidad de campo a ciudad, también ahora hay movimientos que son de ciudad a campo. Hay movilidades que no solamente tienen que ver con nacionalidades, sino que ya son esquemas globales, por ejemplo, los nómades digitales, ¿no? O sea, que vos con una computadora, con un trabajo, te vas a estar en cualquier parte del mundo y te puedes trasladar y te vas trasladando. Y todo eso va configurando nuevas formas dentro de la movilidad. Lo que siempre estuvo presente no es un tema que es actual. O sea, sí, obviamente estamos impactados porque, obviamente, en las noticias tú hablabas recientemente de lo que era todo el... lo que fue la encuesta. El censo, sí. El censo, exactamente, lo que fue el censo con respecto a qué Uruguay pudo crecer con el tema de la migración. Bueno, es algo positivo también para destacarlo, pero siempre estuvo relacionado con nuestro país y con las dinámicas no siempre reconocidas, ¿no? O sea, como tuvimos unos tantos años que fuimos país más bien expulsor, ¿no? Nos olvidamos un poco de esas memorias que a veces quedan concentradas en las familias, a veces quedan concentradas en los colectivos, en las asociaciones. Y, bueno, yo creo que articular eso, esas nuevas identidades culturales que le imprimen todo un dinamismo, ¿no? Porque es sorprendente también. Ya no precisás tomarte un avión para viajar a conocer una cultura. La cultura está acá contigo. Está en el propio barrio donde se inserta el MUMI. Ahí ya tú tienes una cultura muy rica. O sea, o tomando mate tereré, la vereda del museo. Tú llegas al museo y muchas veces te encuentras con ese paisaje. O también gente que quiere reivindicar a partir de su identidad sus tradiciones que los marcaron toda la vida, ¿no? Y aparte vos hablás con propiedad porque no solamente estás a cargo de este Museo de las Migraciones, sino que viviste un tiempo en Barcelona. O sea, que viviste también esta experiencia de ser inmigrante, ¿no? Bueno, me costó mucho. Yo vengo del oeste de Montevideo. Soy hijo de una familia chacrera. O sea, se los conocen mucho a ellos. A mí me gusta llamarles campesinos porque eso los conecta también en una historia larga mucho más grande. Y con ese apellido sabemos algunos de los orígenes. Sí, 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 sí. Y bueno, bueno, era como una pequeña Italia, básicamente el barrio Rincón del Cerro. Habían muchos piamonteses, cenobeses, genoveses, también habían algunos portugueses. Pero todos básicamente eran una red de familias migrantes. Trabajadores rurales, sobre todo, ¿no? Todos, todos trabajadores de la tierra. Y bueno, eso en la ciudad de Montevideo, o sea, que venía, me trasladaba siempre a trabajar y a estudiar. Ha sido como imposible generarme, no sé, venirme a instalar. O sea, no tenía redes, no tenía conocido. Y estamos hablando de 17 kilómetros de Montevideo. Claro, nada. Entonces me fui directamente, surgió la oportunidad después de la crisis del 2002. En el 2004 me fui a Barcelona y viví una vida de techos ahí. O sea, saltando techos, arreglando cables telefónicos ahí en Barcelona. Y después, bueno, retorno al país, obviamente, a terminar mi carrera, que es la arqueología. Y eso después me ha llevado al mundo de los museos. Y el mundo de los museos después me terminó derivando en el Museo de las Migraciones. Donde, bueno, la gente conoce una diversidad enorme. Con una trayectoria de formación muy interesante en un país en donde uno diría, qué raro, ¿no? Estudiar arqueología, ¿qué vas a hacer con eso? La historia de todos los arqueólogos. Claro. Ahora, estabas hablando de esto, de tu propia inmigración, de la inmigración de tu familia, de cómo era ese rincón del cerro. Y a su vez hablábamos de la globalización y que hoy no necesitas viajar para tener el mundo en tus manos. ¿Hacia dónde te parece que va este mundo del sentido de las migraciones, el sentido de identidad de cultura tradicional y a su vez también de identidad en los museos? ¿Hacia dónde van los museos del futuro con esto de que se está diluyendo el tema de las fronteras, no solo físicas sino culturales? Bueno, dicen que los arqueólogos y las arqueólogas sabemos del pasado y eso también nos permite un poco saber un poco del futuro. Nosotros recorremos muchas veces e investigamos esqueletos de otras sociedades que también pensaron que después de ello no había nada. A ver qué hay. Y ahí están. Y hay muchas investigaciones en todas las geografías posibles que hablan también de movilidades en esos lugares. Yo creo que la movilidad nos va a seguir acompañando. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, en un solo caso también, la posibilidad de emigrar hasta por fuera del planeta. No solamente estamos hablando de la migración intercontinental, estamos hablando también de lo que es la migración desde un espacio rural a un urbano y viceversa, sino que creo que es algo que también habla de nuestra especie. Y más atrás de nuestra especie que habla de la vida. O sea, el tema es si logramos que esa movilidad se haga en condiciones respetando el bien común, el bien general común y también teniendo en cuenta aquellas características particulares que todos tenemos y portamos, que es la identidad, yo creo que también va a ensanchar la libertad. Entonces yo creo que son las tres claves de la migración. Es vida, es cultura, o sea, no existe una cultura si no hay movilidad y también es libertad. Ahora, en esto de los movimientos, sí. Pero ¿qué pasa con esa cultura que cada vez, ya te digo, se diluye más? La música cada vez es menos la autóctona, es una mezcla de todas. Lo que comemos es la mezcla de todos. Y ahora podemos identificar, esto es peruano, esto es español, esto es chileno. Pero dentro de un tiempo, ¿pensás que hay un cambio ahí y vamos hacia otro tipo de identidades nacionales que son las que después queremos sostener esta cosa, ¿no? De quiero sostener el baile de mis antepasados o la comida o las costumbres de algún tipo. ¿Vamos hacia un cambio, hacia ahí, en esa mirada antropológica que vos también tenés? Mirá, si me fijo en los estratos de toda nuestra historia, te diría que sí. Vamos hacia ahí. O sea, hay tradiciones que pueden vivir más en la vida. Yo que sé, hay tradiciones, hay comunidades, por ejemplo, como lo es la Armenia, que tiene una memoria colectiva que la puede remontar miles de años hacia atrás. Pero vos ves a la gente más joven vistiendo los trajes y bailando las danzas típicas. Entonces vos decís, bueno, acá hay una comunidad que no solamente se recuerda en la historia, como muchos años anteriores, lo cual es muchísimo respeto frente a eso, sino que también sueña hacia adelante. Y eso, por un lado, te lo puedo presentar por así y después te puedo decir, bueno, pero ¿sabés qué? El forró que se está haciendo, que viene también con migrantes brasileños, se fusionó con el candombie y ahora hay un género nuevo. O sea, y el tango, si pones... Vamos hacia muchos géneros nuevos, quizá, ¿no? Que son fusiones. Sí, y eso es un poco también la aventura de la sociedad y también un poco lo que nos da miedo, ¿no? Perder esa referencia. Por eso es como, y un poco es también la visión del museo, es cómo se articula esas identidades, ¿no? Esas identidades que vienen, porque es tan importante para una persona que tiene su abuelo o su abuela que ha venido, por ejemplo, de Italia, de España o de cualquier... o que ha venido, ha sido desplazado forzadamente también de África. Conservar los elementos que tienen que ver con su identidad, con su origen, porque eso es importante para cada ser humano. Así como incorporar y articular, porque digo, la idea es tener siempre sociedades plurales, también las nuevas identidades que se van sumando, que uno ya las está viendo en todas partes. O sea, no precisa necesariamente ir a un museo. Lo que hace el museo con respecto a eso es ponerla en juego, legitimarlas, ¿no? O sea, ponerla en juego y que encuentren en un museo un espacio en donde puedan desarrollar su identidad y donde todo el resto de la ciudadanía también la pueda compartir, la pueda conocer. Ahora, Luis, vos también estudiaste museología en la Udilar y por lo tanto tenés una visión bastante académica en torno a esto. Pero a la hora de construir un museo o a la hora de seleccionar qué mostrar, qué no mostrar, hasta qué punto ir, ¿se escucha también al inmigrante o a la persona de origen, digamos, que se quiere representar? Bueno, mirá, me pasó por esta historia mía, que te contaba que tiene que ver con migraciones, a la vuelta de esa historia, digo, también eso me llevó a investigar y a hacer un relevamiento, o sea, a investigar dentro de un programa de arqueología que lo conducía el arqueóloga Carmen Curbelo. Entonces, a mí me tocó todo el relevamiento de imaginería misionera jesuítica, me llevó a conocer todos los pueblitos. ¿Qué es eso? Explícalo bien para que se entiendan. Son imágenes, perdón, son imágenes que se originaron en las misiones jesuíticas del Paraguay y que por los procesos históricos, o sea, mismo porque Uruguay era parte de ese territorio misionero, o posterior al desarme de ese espacio, de ese espacio de organización, terminan siendo desperdigadas en todo el país. Eso me llevó a conocer pueblito por pueblito el Uruguay, ciudad por ciudad, y eso, como había contado, me llevó a conocer, porque con los años se hizo una exposición que se llamaba Uruguay en Guaraní, que fue la primera exposición arqueológica y endohistórica del Uruguay, y esa la hizo en el MAPI, yo fui el curador de esa exposición, y me hizo vincularme y trabajar con muchos museos de Europa. Hay que tener una paciencia y una curiosidad, te digo, importante, ¿no? Pasión, hay que tener pasión, hay que tener pasión por eso, es importante. Y en ese mismo momento que conocía museos importantes, con recursos, con estructura, con staff, con historia, por el otro lado también conocía museos comunitarios latinoamericanos. Y en esta expresión, este fenómeno que se da en Latinoamérica, se da en muchas partes del mundo, pero particularmente en Latinoamérica es bastante fuerte, es, cambia un poco el concepto de museo, ¿no? El museo sale de lo institucional para estar apropiado por los propios grupos de personas que en un espacio lo utilizan también para legitimar su propia identidad cultural. Y para mí es la definición más linda o es la expresión más linda del museo. Y eso me ha inspirado ver museos comunitarios en Malagüe, en el sur de Chile, ver museos comunitarios también en Uruguay, en Argentina. O sea, que la sociedad colabore directamente con lo que se presenta en el museo. Exacto, es como que se apropió de lo que es el museo, lo saca de la institucionalidad y se da justamente ahí un fenómeno bastante interesante, que es que hay justamente una mayor participación de la sociedad para la construcción de ese relato, ¿no? De esa narrativa. Entonces, mi pregunta siempre fue, cuando tomaba la dirección, o sea, mi propuesta es cómo tomo eso que está inserto en los museos comunitarios para llevarlo a un museo institucional. Entonces, una de las prácticas que venimos haciendo con respecto a tu pregunta, que son de las exposiciones, es de qué forma nosotros participamos a la sociedad para que los relatos de las personas, y sabiendo de que movilidad humana todos tienen algo para decir desde cualquier lugar, generamos, o por lo menos estamos impulsando un modelo de museo que sea social y participativo. Y eso, ¿cómo se ve en la práctica? O sea, ¿qué es lo que encontramos en el MUMI con lo que estás plasmando esta forma de hacer museo, ¿no? Bueno, es una construcción que... De llevar la disciplina. Claro, es una construcción que obviamente uno va probando fórmulas, pero siempre la idea impulsora es siempre la misma. ¿Cómo participo a la sociedad, a la ciudadanía en su propio relato? Ahora se viene la noche de los museos o los museos en la noche y ya tenés una serie de actividades también que se van a desarrollar. ¿Tienen esta mirada? Sí, tienen esta mirada porque se inauguran dos exposiciones que son con la comunidad dominicana. Una tiene que ver con un artista que hizo una cartografía melancólica de Montevideo. Me impresionó que hicieran una cartografía melancólica de Montevideo desde República Dominicana. O sea, alguien que tiene esa cultura y que evidentemente está viendo algo muy fuerte en nosotros. Claro, pero cuando yo te digo melancólica, vos, él y yo pensamos en gris. Claro, o pensamos en color sepia, diría. Exacto. Pero en realidad tiene que ver con la melancolía del lugar donde viene. Entonces es una cartografía de colores caribeños. Es una cartografía montevideana con una melancolía del autor que tiene que ver, que refiere a su país de origen. ¡Qué lindo! Y después a esa exposición de la cartografía la acompaña otra que es una co-construcción que se hace con la comunidad, en este caso con mujeres dominicanas. El nombre de exposición la pusieron ellas, se llama Mujeres Guerreras porque se sienten así, Mujeres Guerreras, las redes por el tubi. Ese tejido que usan particularmente las mujeres dominicanas, las redes de una comunidad y son unas historias de unas mujeres que tienen un enorme corazón y de una enorme potencia. A eso le sumamos en la Noche de los Museos, que ya es el tercer año que lo hacemos con las comunidades, el primer año lo hicimos con Italia, el segundo año con China y este año lo hacemos con República Dominicana, así que bueno, va a ser a merengue, a bachata. Claro, y ahora estamos viendo también allí en imágenes lo que es la fiesta de las migraciones, contanos un poquito de eso también, en qué sentido tiene también esto, de relación con la expresión de la comunidad. Bueno, la fiesta de las migraciones, eso me antecede a mí, tiene 13 años, nace también desde el impulso de la sociedad civil, desde hace 3 está siendo coorganizada, en una mesa de trabajo que incluye a la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, al Municipio B, a la Secretaría de Equidad, Etnico-Racial y Poblaciones Migrantes, también como el MUMI de la Intendencia, y a la sociedad civil organizada, la Red de Apoyo al Migrante. Todos nos sentamos todos los martes desde hace 3 años para seguir sosteniendo esta fiesta, que es una fiesta de articulación de identidades. Esta se realiza por lo general desde el último fin de semana de noviembre, y desde hace 3 años lo hacen en el marco del mes de las migraciones, que es un mes de participación social, o sea, donde nosotros, las instituciones que manejamos, estamos en esa mesa, proponemos actividades, pero convidamos a la sociedad en su conjunto a generar también actividades y hacerlo todo en una agenda común. Pasamos del 2021 de unas 40, y este año hay unas 60 actividades que pueden ser consultadas en las páginas web de todas las instituciones. Hasta el 18 de diciembre. Hasta el 18. Es como un mes partido, extraño. Sí, sí, porque es de mitad a mitad, más o menos. Para saltearse la frontera, del mes de noviembre a diciembre, y para llegar a un hito que es el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas Migrantes. Ahora, vos fíjate también esto que relatás al pasar, Luis, de no solamente hacer participativa a la comunidad inmigrante, sino también tener una visión aperturista en torno a que, bueno, se le pueda dar un lugar, que muchas veces sucede aquí en nuestro país, y bueno, en distintas regiones, que hay como una visión bastante prejuiciosa sobre los migrantes, sobre los puestos de trabajo y demás. No siempre están incluidos. Afortunadamente, aquí en Uruguay, en general, sucede que sí. Pero la verdad que, escarbando un poco en lo que ha sido tu vida, aquel momento en que empezás por la arqueología, que también te interesás en el tema de los museos y demás, ¿qué tanto cambió tu visión de mirar al mundo y a esta población en particular, en comparación a cómo lo ves ahora? Que quizás, bueno, arrancaste con un interés, pero fuiste descubriendo un montón de cosas con tu pasaje por Barcelona, por tu experiencia en el Museo de Arte Precolombino, ahora en el Museo de las Migraciones. ¿Varió demasiado la forma de mirar justamente a ese inmigrante? O por lo menos tu visión del mundo. Sí, partía de un mundo, de una red intensa, donde todos nos conocíamos desde generaciones atrás, con lo bueno y con lo malo que es eso. Y luego llegar a conocer el mundo, porque el mundo, o sea, es como que no viajo al mundo, el mundo viaja a mí, viene a mí. O sea, un día, por ejemplo, un día de semana estás comiendo paella con la comunidad valenciana, pero en el taxi, justamente, la taxista es de la India y tenés una charla que no te la podés ni creer, y el día anterior comiste pupusa con la comunidad salvadoreña. Y todo eso pasa en nuestra sociedad. Obviamente, por mi trabajo, yo tengo una cercanía mucho más grande y la idea es, bueno, pero esto tiene que ser mucho más abierto, hay que integrarlo. Lo que sí también es cierto es que son problemáticas o situaciones distintas de una comunidad que se está formando recién y que pueden ser 300, no es lo mismo el potencial de organización que pueda tener la comunidad salvadoreña, que son 300 personas, con lo que puede ser, por ejemplo, de la sociedad venezolana uruguaya. Claro, que son casi el 30% de los inmigrantes aquí en nuestro país. Están haciendo un trabajo impresionante, o sea, hay asociaciones como Mano Benigüella que es increíble, yo les digo justamente que dentro de poco ya van a tener sus propias instituciones. Y también después conoces otras problemáticas que tienen que ver con las asociaciones más históricas, las italianas, las españolas, las portuguesas, que también obviamente están haciendo un esfuerzo. Muchas veces la problemática es otra porque a la tercera generación... Es que suele ser bien diferente, ¿no? Ellas están luchando por sobrevivir y las otras están en pleno crecimiento. Exacto. Hay una situación bien diferente, ¿no? Están en las dos puntas, unas que sienten que, bueno, que sus hijos y nietos ya no los van a continuar y las otras emergen. ¿Cómo también eso muestra una movilidad en la cultura, en nuestra propia identidad también seguramente? Sí, sí, eso obviamente... A ver, estamos... A veces lo quiero resumir de alguna forma que me pueda entender. Como arqueólogo que visita a uno como muchos tiempos y coordenadas, me tocó un tiempo en donde en mi vida me tocó ver cambios muy profundos, ¿no? O sea, he visto entrar en mi casa el teléfono, el televisor a color, internet y ahora la inteligencia artificial. La movilidad humana siempre estuvo presente. Ahora obviamente está mucho más impactada. Obviamente cobró otras dimensiones distintas. Sigue siendo ocasionada por muchas problemáticas o ideas que no han gobernado por conflictos, por ejemplo. Están impactadas por cambios climáticos, antropogénicos, que ya existían, pero ahora hay esa escala planetaria. Y también sigue siendo como... La migración sigue siendo también un proyecto de muchas personas de estar allá, ¿no? De desarrollarse su vida allá. Y después, dentro de esos proyectos también tenemos que sacar lo que son otras movilidades, por ejemplo, lo que es el exilio, cuando yo no quiero estar allá, quiero estar acá, pero estoy allá, por el que no puedo estar. O cuando hay desplazamientos forzados, ¿no? Que todavía siguen ocurriendo. Y que parte de identidades, por ejemplo, lo que son las... La comunidad afro-uruguasa, por ejemplo, siempre la referencia es a un continente. Qué difícil también reflejar todo eso en el museo, ¿no? Porque así como uno quizás puede romantizar determinadas culturas, también es parte de la cultura mostrar ese tipo de aspectos, ¿no? Y yo creo que la clave está en que lo cuenten ellos. Claro. Que lo cuenten ellos. Por eso la participación de la comunidad. Exacto. Exacto. Eso y también para combatir cualquier forma de alterofobia. O sea, cualquier... O sea, hoy hablaban, por ejemplo, de los migrantes y cómo son muchas veces el chivo expiatorio, porque es el recién llegado, es el otro, ¿no? Y ese medio que nos invade, ¿no? Que tiene que ver con eso. Falta conocernos. Porque cuando se genera un clima de entendimiento, sufre, digo, uno tiene empatía. Pasó una vez en una exposición, en la primera cuando reenaguramos el museo, de que una persona, una exposición que era sobre italianos en sala de comunidades, hablaba de lo... En realidad, cuando ella contó su historia, lo importante para ella en contar su historia es sacarse aquella culpa que seguía con ella de haber sentido vergüenza de que su padre no hablaba bien el castellano, ¿no? Y el padre había perdido la mitad de su audición de su capacidad auditiva en una guerra, ¿no? Y justamente a la vez también en esa misma semana una migrante venezolana, o hoy una venezolana uruguaya, me cuenta que el hijo le decía que ella no hablaba bien el uruguayo. Entonces, ¿cómo hay cosas que por más que haya distancias, que haya pasado el tiempo y que obviamente vienen de culturas distintas, se repiten y que son humanas? Totalmente. ¿Cuánto de todo esto nos estás hablando? Y seguro todos estamos remitiendo a personas que conocemos, a historias propias, ¿no? Y seguro del otro lado está pasando lo mismo. Súper interesante. Me quedo con más preguntas de, bueno, para dónde va el futuro de todo esto y qué va a quedar de lo actual hacia adelante, ¿no? Entonces, a veces pienso, ¿qué habrá en los museos del futuro de lo que nos está pasando hoy? Pero eso te la dejamos ahí para el futuro. Pregúntatela. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Un placer haber recibido a Luis.